Preparé candela Preparé candela Pa' afinar los cueros Preparé candela Pa' afinar los cueros Allí en el bar Donde va a esperar Pa' formar la fiesta Sabrosa con el mayoral ¡Vaya! Preparé candela Pa' afinar los cueros Hay todos los negritos Los negritos de ahora Preparan, preparan candela Preparé candela Pa' afinar los cueros Pa' afinar los cueros Que baila, baila con Lucho Macedo Preparé candela Pa' afinar los cueros Pa' afinar los cueros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Preparen, preparen, preparen candela, minera buena preparen candela, preparen candela, al final lo muero.